En la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, el oficialismo impulsó ayer una declaración de condena al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, al que definió como un régimen dictatorial. El texto se aprobó sin los votos del Frente Amplio. ¿Qué dice concretamente esa declaración? En virtud de la creciente represión llevada a cabo por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela contra los dirigentes políticos de la oposición y la imposibilidad de estos inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral, medidas que sólo han deteriorado aún más la situación política de dicho país, el Senado de la República expresa 1. su condena a las detenciones arbitrarias de representantes de los partidos políticos de la oposición y activistas de los derechos humanos. 2. su rechazo a los impedimentos injustificados en la inscripción de aspirantes presidenciales, lo que atenta contra la democracia y el cumplimiento de los acuerdos de Barbados. 3. que el gobierno de Venezuela no ha desistido y por el contrario continuamente ha incrementado sus acciones contrarias al espíritu democrático, confirmando una vez más que es un régimen dictatorial. 4. su compromiso y defensa de los valores democráticos, tal como lo establece el protocolo de Ushuaia de 1998. 5. su solidaridad con el pueblo venezolano frente a la vulneración de sus derechos humanos y políticos. Vamos a profundizar en este hecho político de ayer acá en nuestro país. Estamos justamente en línea con el senador José Carlos Maía de Asamblea Uruguay, Frente Amplio, que integra la Comisión de Asuntos Internacionales. Senador Maía, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Sí, en este año me toca presidir la Comisión de Internacionales y bueno, estoy con gusto conversando con ustedes. En primer lugar, ¿por qué el Frente Amplio decidió no acompañar esta declaración de ayer? Para consultar con la bancada del Frente Amplio, hay unos términos, en términos, valga la redundancia de palabras, los conceptos generales los acompañamos, pero queríamos hacer la consulta expresa de alguna parte en la bancada del Frente Amplio y en ese sentido quedó también en las actas de ayer, lo dije yo, que íbamos a llevar una contrapropuesta para intentar llegar a una declaración de consenso de todo el Senado. Ahí, concretamente, ¿cuál es la expresión que genera la duda, en todo caso, es cuando se considera el régimen de Nicolás Maduro como dictatorial? Sí, tendríamos que consultar en general, es ahí, opino yo, que es donde hay que trabajar el texto. También hago un comentario complementario. Nosotros nos hemos pronunciado reiteradas oportunidades sobre la situación de Venezuela, hemos condenado las detenciones arbitrarias, hemos condenado aquellas cuestiones vinculadas a los impedimentos a la inscripción de aspirantes presidenciales, a las limitaciones del régimen electoral y a la situación de los derechos humanos. Cuando usted dice nosotros, ¿a quién se refiere, Senador Mayor? Se refiere, en el caso mío, a convocatorias sereñistas progresistas, el 31 de enero sacamos una declaración. El Frente Amplio ha tenido, a veces con dificultades, pero también opiniones críticas. Y bueno, vamos a intentar, Emiliano, insisto, el próximo martes, de tener un texto de consenso de todos los partidos. Da la impresión de que es ahí, ¿no? Teniendo en cuenta las diferencias que dentro del Frente Amplio hay a la hora de evaluar la situación en Venezuela y a la hora de pronunciarse sobre lo que pasa en ese país, que la oposición termina siendo objeto de un juego, ¿no? De un ataque de parte del oficialismo, ¿no? A cada rato se generan estas situaciones en las que el Frente queda en una postura incómoda. Sí, es una buena descripción, Emiliano. Yo la comparto. También es llamativo que, a ver, sea tan eje de, casi de campaña, o de campaña, hablar de Venezuela. Tengo la sensación que, en los términos que se plantean, la reiteración en que se hace, es un eje de campaña de los partidos oficialistas. No todos, pero casi todos. Y me parece que eso es un asunto que nos aleja de la realidad que, entiendo, la población uruguaya quiere analizar en función de una elección. No digo que no sea importante pronunciarse sobre lo que pasa en Venezuela, sí digo que no debe ser el eje sobre el cual uno tiene que estar hablando día por medio. Y en ese sentido, creo que cuando se habla de eso, se busca evitar hablar o centralizar el debate público sobre temas que para nosotros son centrales, como es la seguridad, la calidad del empleo, o los temas ambientales, para nombrar tres, es decir, para hablar de la agenda local. Pero bueno, es una estrategia... Para usted, esta moción de ayer, o este proyecto de declaración presentado en la forma como se presentó ayer, ¿fue una jugada electoral? Ese y todos. Es decir, o casi todas las acciones, porque todos los días uno ve a los precandidatos poniendo en eje principal sobre estos asuntos. Y por lo menos en la vida cotidiana de uno, si bien la gente puede tener opinión, y la tiene de hecho sobre lo que pasa en Venezuela, ni de cerca hace a las cuestiones centrales de su vida. Y sin embargo, no hay una voluntad expresa de analizar lo que está pasando hoy en materia de seguridad, ni en la calidad del empleo. Eso es lo que yo estoy comprobando generalmente. En todo caso, siempre la referencia, increíblemente, es el gobierno del Frente Amplio. Jamás lo que ha sucedido en estos cuatro años de gobierno. Pero volviendo a lo que pasó ayer, usted decía, no votaron los representantes del Frente Amplio porque tiene que discutir el tema en la interna. ¿Qué pasó? ¿Fue una sorpresa la presentación de este proyecto de declaración? No. Bueno, sí, sí, sí. A ver, más o menos fue así. En la coordinación interpartidaria lo que se planteó fue el tema de la votación o no de la futura embajadora ante Venezuela. Ahí hubo contradicciones dentro de la coalición porque hubo sectores o partidos que dijeron que no era la oportunidad. Para nosotros no había problema con ello. Y después vino una moción del herrerismo. Y bueno, al otro día se alinearon todos en hacer las dos cosas, en votar las graves y urgentes. Y nosotros entendíamos que lo esencial era, o lo principal, tenía que ser la representación uruguaya del Estado uruguayo ante el Estado venezolano. ¿Usted se refiere a lo que pasó en el plenario del Senado esta semana? Estoy historiando un poco. Es decir, el lunes en la reunión interpartidaria que se hace siempre, bueno, se planteó ese debate. Al día siguiente se resolvió presentar las dos cosas. Y nosotros entendíamos que, bueno, que había que analizar separadamente las cosas y pronto. No era... Es decir, para mí, personalmente al menos, no era una buena señal al mismo tiempo pretender una declaración de este tenor y resolver en el mismo acto prácticamente tener una representación a nivel de embajada en Venezuela. Eso es lo que me parece que era parte de una acción que a ellos en algún momento se ve que le sintetizó, pero que tiene algún grado de contradicción. Pero para terminar de entender, ¿ayer en comisión no estaba previsto que se votara este proyecto? Estaba previsto que ingresara a la comisión. Y así fue. Fue moción del herrerismo que se votara ayer y de toda la coalición. Entonces, cuando era de ellos la voluntad de votarla como venía ahí, obviamente tenía mayoría, y nosotros lo que hicimos fue dejar constancia que, bueno, que era legítimo que se votara ayer, pero que íbamos a trabajar esta semana para llegar al martes con una moción de acuerdo. Para hacerlo teníamos que consultar a la bancada del Frente Amplio los términos del acuerdo, ¿no? El martes. Usted menciona el martes. El martes es cuando esta moción, este proyecto, se va a votar en la Cámara misma. Exacto. En la Cámara misma. El hecho de que haya salido ayer ya con mayoría de comisión, ¿qué implica? Implica que es el texto que sale de la comisión al pleno. Eso. ¿Y entonces no es un hecho que va a salir esta, que va a terminar votándose esta? Yo aspiro que no, y lo digo porque me parece que la mejor tradición institucional del Uruguay es que el oficialismo y la oposición buscan puntos de acuerdo. Ha sido la enorme mayoría de las veces que esto sucede. Después cada partido o cada sector saca su propia declaración con sus énfasis, pero lo que se hace y se ha hecho históricamente es buscar los puntos de acuerdo que permiten una declaración de todo el sistema político. Ojalá el hecho de que estemos en campaña electoral no nos lleve a que, bueno, prime una visión de los partidos y no del sistema en su conjunto. Esa es la apuesta que vamos a hacer hacia el martes. Y es optimista al respecto, digo, pensando en lo que usted señalaba, ¿no? El juego político que usted señala, bueno, está haciendo el oficialismo con plantear este tema de Venezuela. Ahí, por eso yo le preguntaba lo de la palabra dictatorial. Claramente para el Frente Amplio ese punto es crucial, ¿no? Y desde el oficialismo se señala, bueno, tiene que estar la consideración de que lo que pasa en Venezuela es una dictadura porque se persiguen opositores, se los encarcela, se los proscribe, no se les permite inscribirse en lo que va a ser la próxima instancia electoral. A ver, Romina, yo creo que les transmití que en muchos de los tramos de la declaración estamos de acuerdo que vamos a trabajar para sacar una declaración común, que obviamente no voy a... Está bien que vos preguntes, pero no voy a profundizar públicamente sobre las alternativas. Y nada, voy a aplicar aquello que hace muchos años, cuando empecé a militar en el Frente Amplio, reiteraba muchas veces el hubo batalla, porque yo milité en la 99, que decía reiteradamente que cruzaremos el río cuando lleguemos al puente. Bueno, eso va a ser el martes. Obviamente las dificultades siempre existen y vamos a tratar de buscar un punto común. Lo que yo digo es, si ustedes repasan la agenda pública, habrán visto a muchos candidatos hablar y poner en su discurso, en las recorridas al interior y por todos lados este tema. Por lo tanto, yo creo que el oficialismo ha elegido, como uno de sus temas en esta etapa, lo que sucede en Venezuela. Bueno, para el Frente Amplio, tener un pronunciamiento, una posición, o para los candidatos del Frente Amplio, para decirlo en términos distintos, tener una posición clara sobre lo que sucede en Venezuela, es lo que debe ser, pero es muchísimo más importante para nosotros plantear lo que le está pasando en la vida cotidiana a la gente con temas que está viviendo en el Uruguay, que son, reitero, la seguridad, la calidad del trabajo, el ambiente, temas vinculados a la educación y un largo etcétera, que no encuentran un debate sobre lo que sucede hoy en el Uruguay. En todo caso, cada vez que habla un candidato oficialista, solo habla del Frente Amplio. Y bueno, cada uno intentará poner sus ejes, y a la larga, como debe ser, será la gente quien la use. Senador José Carlos Maía, Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, integrante de convocatoria serenista progresista, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Bueno, gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo y que pasen una buena jornada. Hasta pronto.